En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. A mí me encanta tener pacientes porque han vivido en carne propia o viven en carne propia, ¿verdad? El calvario muchas veces de ciertas condiciones de salud y cuando de la piel se trata, el mayor problema es que nos avergüenza, sobre todo si comenzamos a tener efectos notables. Y muchas veces esto incide también en nuestras emociones porque nos cohibimos de participar en actividades y muchas veces nos encerramos. Hoy me acompaña Ketsy Román Méndez, paciente de dermatitis atópica, a quien le doy el agradecimiento públicamente por estar aquí y atreverse a hablar de esta condición. Buen día. Buen día, Luz. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Según la cápsula, tú de niña supiste que tenías dermatitis atópica. Bueno, eso es correcto. Desde los dos añitos de edad, mis padres, ¿verdad?, se percataron que algo no andaba bien con mi piel y fui directamente a un dermatólogo al cual diagnosticó lo que es dermatitis atópica desde mis dos años. Así que hace ya 38 años de esta condición. A los dos años es muy difícil entender y saber, pero según fuiste creciendo y te fueron hablando, ¿qué pasó por tu mente? Como te dijeron lo que era. Y ya lo podías entender. Sí. La realidad es que durante la niñez uno no está pendiente a esto, ¿no? Uno se rasca y no pasa nada. Pero ya cuando entras en la adolescencia, que quieres verte bien, ¿verdad?, que quieres utilizar ciertas ropas o salir a algunos lugares, se imposibilita porque lamentablemente cuando son condiciones crónicas como la que tengo yo, pues no puedes utilizar quizás faldas cortas o pantalones cortos, ¿verdad?, en aquel momento. No puedes aguantar sol, no puedes sudar. Son tantas cosas que te limitan. Y obviamente ahí es que uno comienza en realidad a darse cuenta cuán difícil es esta situación. ¿Te frustraste, te encerraste, sufriste? Eso es correcto. La realidad es que llega un momento en que uno no quiere que nadie lo vea, ¿verdad? Y en esas etapas, en esas crisis de la dermatitis atópica, uno se encierra, con tal de que nadie pueda ver cómo uno luce físicamente. Y sí, definitivamente pasó. Tuve esas etapas. Pero ya estabas en medicamento desde pequeñita. Ahora, siempre he estado en tratamiento, sin embargo, la realidad es que la dermatitis atópica reacciona diferente a diferentes medicamentos. Puede ser que en un momento dado haga algún efecto, luego deja de hacerlo, ¿verdad?, y tienes que comenzar quizás con un tratamiento nuevo. Y son tantos y tantos años que a veces también uno, como dicen, ¿verdad?, uno engancha los guantes. Uno se cansa tal vez de tantas citas médicas, de tantos medicamentos. Y quizás en esos momentos que quizás uno abandona ese proceso, pues puede sufrir más crisis, ¿verdad?, que si estuviera todo el tiempo. Presumo que el apoyo de tus padres ha estado, estuvo siempre ahí. Pero cuando llegaste a esa adolescencia, tus compañeros, o por lo menos esas amigas íntimas que uno tiene, estuvieron contigo o te abandonaron. Al contrario, al contrario, ¿verdad?, su apoyo fue aún más porque sabían lo difícil que era para mí. Mis padres, mis amigos cercanos, mis familiares fueron, ¿verdad?, la fuente de inspiración para seguir adelante. La realidad es que en esos momentos donde uno se encierra y uno dice, ok, aquí lo voy a dejar todo, no quiero seguir adelante, simplemente me voy a mantener en mi cuarto. Pues ahí llega tu papá, tu mamá y te dicen, no importa, vas a estar bien, quizás hoy no te sientes bien, pero mañana vas a estar mejor. Tus amigos te llaman, ¿verdad?, y te dejan saber que eres importante, que esto es una etapa que estás viviendo. Y que posiblemente hay otras personas que están sufriendo cosas peores a las que tú estás sufriendo y siguen adelante. Así que eso fue lo que me motivó, ¿verdad?, a seguir adelante y en ese proceso entender que debía haber mucha gente igual que yo, sufriendo igual que yo y que necesitaban escucharme y poder, ¿verdad?, dar ese aliento y esa palabra para que sigan adelante. Antes de pasar a eso, porque sé que te has convertido en una portavoz, tu piel se manchaba, tu piel mostraba rastros, como tú dices, que hay cosas, faldas cortas, pantalones cortos, quizás blusas que se vean así los brazos, el pecho. Es correcto, no lo voy a decir en pasado, eso continúa sucediendo. Mi piel sí se mancha, ¿verdad?, se ha manchado. Obviamente esto es un proceso, es una evolución de la condición y ha ido mejorando. En mi caso, ¿verdad?, ya en la adultez, el ataque de la dermatitis se reduce quizás a un 20% de mi cuerpo, pero sí, eso existe, las manchas, ¿verdad?, las laceraciones. En ocasiones, si hay crisis, se te puede abrir la piel, ¿verdad?, o sucurar, o simplemente cuando comienza a bajar la inflamación, comienzas a ver la piel como cae, ¿verdad? Todo eso sucede y aún sucede en mi vida, quizás a menos, ¿verdad?, proporción que antes, pero sigue ocurriendo. ¿Te impidió en algún momento esta condición, hacer cosas que querías? Claro que sí, muchas veces, por ejemplo, ir a la playa, no podía ir a la playa. Si decidíamos ir, ¿verdad?, entre amistades a algún campo, a pasar, ¿verdad?, un camping, como lo dicen, ¿no?, a pasar un momento de distracción, si hacía mucho calor, o si hacía sol, o si estaba estresada por algo, pues se activaba, se activaban las crisis y definitivamente, pues, eso impedía, ¿verdad?, que yo pudiera estar expuesta a esas condiciones. Pero eso no te impidió que hicieras una carrera, que estudiaras, que te convirtieras en una adulta productiva. Eso es correcto, para nada, ¿verdad?, obviamente el proceso es más difícil, pero no impidió para nada, ¿verdad?, que yo terminara mis estudios, que yo tuviera una carrera, y que yo, ¿verdad?, poco a poco lograra hacer cosas que antes no podía hacer. Y obviamente la actitud positiva yo creo que es la clave, es la clave, ¿verdad?, porque quizás hoy no lo voy a poder hacer, pero cuando yo esté mejor, hago lo que hoy no pude hacer. Así que todo esto, ¿verdad?, es parte de lo que he aprendido en el camino. ¿El amor fue parte de ese proceso? El amor propio, claro que sí. El amor propio, ¿verdad?, cuando usted comienza a amarse como es, el resto lo va a amar igual, y lo va a respetar igual definitivamente, pero eso comienza por uno. Pero se puede tener una relación, por ejemplo, con un caballero, aún con esta condición, porque me imagino que allá afuera habrá gente a lo mejor, ¿verdad?, así joven, como cuando tú eras adolescente, que no quiere salir, que se retrae, que no quiere, no, yo nunca voy a poder ser feliz, yo nunca voy a poder hacer esto. Lo pensé en algún momento dado, y sí, definitivamente es un poquito más difícil, ¿verdad?, porque la realidad es que cuando tú tienes laceraciones o manchas que se pueden ver, ¿verdad?, y aleguas, pues la realidad es que no todo el mundo acepta eso. Pero cuando, como dije ahorita, cuando tú te amas como eres, automáticamente las personas te van a amar. Y sí he tenido, ¿verdad?, y gracias a Dios la oportunidad, ¿no?, de, al igual que cualquier otra persona, tener compañero, ¿verdad?, y relaciones, y actualmente, ¿verdad?, llevo 17 años con mi esposo, así que todo ha ido muy bien, así que no es imposible, un poquito más challenging, pero... Hay que felicitar a ese esposo tuyo. Definitivamente. Porque ha sabido amarte. Tal cual como soy. Exactamente. Y saber entender tu condición, pero valorarte a ti como ser humano, porque a veces, lamentablemente, Ketsi, las relaciones se deterioran. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando antes, y te hablo de 30, 35 años atrás, cuando el cáncer de mama, ¿verdad?, se habló. Conocí tantas mujeres que una vez, ¿verdad?, le quitaron uno o los docenos, los hombres, los esposos, las abandonaron, porque estaban incompletas. Conozco de otras condiciones, y conozco mujeres que a lo mejor han tenido hijos con discapacidad, y el padre se va, porque eso no es de él, porque un hijo de él no puede ser así, queda mamá sola a cargo. Así que hay que felicitar a ese esposo tuyo, que te ama de verdad. Eso es así, eso es así. Definitivamente, si la persona que estaba contigo te dejó por alguna de esas razones que acabas de comentar, no era la persona correcta. Ni te quería tampoco. Definitivamente, y el te ama, te ama como eres. Vamos a hablar de los tratamientos, vamos a hablar, ¿verdad?, tú empezaste, me imagino, con cosas simples, y ha llegado, ¿verdad?, un momento, sabemos que la tecnología, como dijo el doctor, en los últimos dos o tres años ha avanzado grandemente, ¿verdad?, para ayudar a los pacientes que tienen dermatitis atópica. Eso es así, la realidad es que en 38 años pueden imaginarse todos los tratamientos, ¿verdad?, que han corrido. O sea, que tú has probado de todo. De todo. Actualmente, pues, puedo decir que dentro de la adultez, la misma dermatitis atópica evolucionó, ¿verdad?, y en realidad hace unos siete años ha ido, no puedo decir en remisión, pero mucho, mucho mejor. Y eso fue acompañado también de un cambio de ambiente. Yo vivía en una casa que era un poco más húmeda. Me mudé, ¿verdad?, y eso ayuda también. Unos tratamientos que tuve recientemente con un grupo de dermatólogos también me ayudó. Y llevo siete años, dentro de lo que cabe, estable. O sea, porque yo también tienes la piel del rostro y del cuello bien linda. Gracias. No veo nada. No siempre es así. No siempre es así, pero en estos últimos siete años, pues, se ha mantido bastante estable. Y también te veo el pelo bonito, el pelo cabelludo, las manos, no tiene nada. Sí, ha mejorado mucho, pero la realidad es que sí, hay secuelas de la dermatitis. Quizás no tan obvias en este momento, pero en ocasiones lo son, y en algún momento en mi vida, mucho más, ¿verdad?, que lo que usted está viendo ahora físicamente. Y la realidad es que sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento. Así que yo disfruto mi hoy, que estoy bastante bien dentro de lo que cabe. Así que seguimos preparados para lo que venga. Y la realidad es que si hay tantos tratamientos nuevos, pues, en algún momento intentaré algo nuevo para... Yo me imagino que entre las cosas, ¿verdad?, que saldrán, el doctor ha hablado sobre eso, en algún momento tú puedas, ¿verdad?, probar algunas de estas cosas. Y todavía yo presumo que lo que se está buscando con la dermatitis atópica es lo que se ha buscado con muchas condiciones reumatológicas. Y es frenar progresión de la enfermedad. No es quitarla, porque muchas veces, pues, no hay la cura. Pero si podemos frenar el que esos síntomas, ¿verdad?, se apoderen, pues estamos logrando algo maravilloso. Y el que por mucho tiempo te puedas quedar sin nada, que se, ¿verdad?, que salga a la piel, yo creo que ese sería el mayor avance en esta condición. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Y el que se hable del tema y que otras personas sepan que no están solos, ¿verdad?, y que hay personas como yo, que llevo 38 años con una dermatitis crónica, viviendo, ¿verdad?, y aprendiendo a vivir con ella, como lo dice mi grupo en Facebook, vivir con dermatitis atópica, ese es mi fin también, ¿verdad?, que tengamos este espacio, que podamos hablar, que podamos aceptar que nos tocó vivir. Así que aunque quizás no haya una cura, vamos a estar bien si nuestra actitud es positiva y pensamos, ¿verdad?, que mañana va a ser otro día. O sea, que a ti los tratamientos te han ido bien con estos, con todo lo que has probado en el camino, ¿verdad?, de estos 30 y pico de años. Definitivo me ha ido bien, me ha ido mal, ¿verdad?, como le expliqué, esto es algo que puede funcionar por un momento y luego comenzar nuevamente la dermatitis a atacar, ¿verdad?, o a tener sus crisis. Pero es parte del proceso que ya yo sé que va a suceder, así que ya estoy acostumbrada a esto, ¿no? Así que si me vuelve a dar otro ataque, si entro en otra crisis, pues lo manejamos, seguimos adelante, mañana es un día diferente, quizás en una semana voy a estar mejor y sigo adelante, ¿verdad?, y eso ya no me detiene. ¿Qué es si tú piensas que para algunas personas de dermatitis atópica puede llegar a ser incapacitante? Pues entiendo que sí. La realidad es que si no es manejada correctamente a nivel emocional también, definitivamente puede ser parte importante, ¿verdad?, de que pueda incapacitarte. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener personas que entiendan el tema, amigos o familiares que estén contigo, ¿verdad?, o que puedan entender lo que te sucede. Así que puede ser mucho más difícil que lo que yo viví definitivamente. ¿Qué si buscó en algún momento esa ayuda para sus emociones, para poderlas canalizar, para poder entender y poder amarse a sí misma? Tengo que ser sincera, Luz, la realidad es que psicológicamente hablando, no, ¿verdad? Entiendo que sí debí haberlo hecho, quizás hubo tiempos que pude haber sufrido menos, ¿verdad?, pero no lo hice, pero sí invito a que lo hagan, porque no hay necesidad de sufrir estas etapas, ¿verdad?, que a veces uno se frustra o se esconde o desea que nadie lo vea, ¿verdad? Siempre esa ayuda debe estar ahí. Lamentablemente yo no lo hice, pero invito a que lo hagan. Puede ser mejor. Ahora mismo tus tratamientos, ¿qué son? ¿Tópicos, orales? Actualmente son tópicos. Yo tuve muchos tratamientos orales. Pude observar que con o sin ellos no había mucha diferencia, así que simplemente lo detuve y mantengo solamente un tratamiento tópico, que hasta el momento no ha funcionado. O sea, que te ha ido bien. Es correcto. Cuando, ¿verdad?, cuando aflora la dermatitis atópica, ¿qué hacías? O sea, te ponías algún tipo de cremita, algún ungüento, ¿cómo uno logra bañarse si el agua, ¿verdad?, cuando cae sobre la piel, ¿desayuda o ayuda? Excelente pregunta. Simplemente usted le hace la pregunta y yo me transporto, ¿verdad?, a esos momentos de crisis. Algo que yo desconocía era la importancia de la hidratación de la piel. El tener una hidratación en todo momento definitivamente te va a ayudar a tener una piel, ¿verdad?, más limpia, cuando digo, ¿verdad?, dermatitis atópica. Esas crisis van a ser menores. Y entonces eso yo no lo descubrí hasta, le puedo decir, tal vez unos 10 años. El que tenía que mantener mi hidratada todo, todo el tiempo. Así que tan pronto yo tomo mi ducha, no han pasado ni dos minutos, cuando ya yo estoy totalmente, ¿verdad?, mi cuerpo completo en una hidratación de una crema sin perfume y sin alcohol. Me mantengo unos minutitos en lo que la piel absorbe. Y luego los medicamentos, ¿verdad?, tópicos. Eso yo no lo hacía antes. Así que mi piel estaba totalmente expuesta y cuando esas duchas se daban, pues la realidad es que el picor y el ardor que sentías cuando esa agua caía era algo sumamente frustrante, cosa que ahora en este momento no vivo. Pero sí, la viví, sé que puede haber muchas personas allá afuera también viviéndolo igual que yo. Así que es sumamente importante, más allá de los medicamentos, más allá, ¿verdad?, de medicamentos orales, es el que tengas una hidratación con una crema que no contenga perfume ni que contenga alcohol. Y que en el mercado, gracias a Dios, ¿verdad?, también por los últimos años, muchas de estas firmas que hacen cremas, están trayendo cremas sin esas, ¿verdad?, que no contienen eso. Así que lo mismo para lavarnos, ¿verdad?, el cabello. Así que hay cosas buenas en el mercado que podemos utilizar. Además, si tenemos un buen dermatólogo, preguntan. Yo creo que es importante tener una buena relación con el dermatólogo. Definitivamente que sí. O sea, que eso es básico. Háblame de, tienes una página, háblame de que te has convertido en una portavoz, pero al mismo tiempo en una mano amiga y de ayuda. Eso es así. La realidad es que son 38 años sufriendo esta condición. Y en ese, ¿verdad?, en ese espacio he podido ver la necesidad que hay en otros miembros de la comunidad de dermatitis atópica, ¿verdad?, de tener un espacio donde poder hablar y decir cómo se sienten y buscar quizás tips o ayudas o cosas que pueden funcionar, ¿verdad? Y esa fue mi misión. Hace unos 13 años abrí mi página en Facebook de Vivir con Dermatitis Atópica, la cual cuenta hoy día con 5,100 miembros. Y ahí es un espacio básicamente para que todo el mundo pueda hablar y desahogarse. Y allí mismo, pues, dialogamos, hablamos de las cosas que no funcionan. Se les recomienda, ¿verdad? Eso es bien importante a todas las personas que están allí visitar a su doctor. Nosotros no somos doctores. Sin embargo, ¿verdad?, podemos brindar nuestras experiencias para que ellos puedan guiarse, ¿verdad?, a cosas que pueden hacer o tal vez cosas naturales que sí pueden utilizar y que funcionen. Las compartimos, ¿verdad?, y de paso nos desahogamos. Y yo sé que ese espacio es importante para muchas personas igual que para mí. Bueno, aunque no sean dermatólogos, pueden hablar de lo que viven a diario y de cómo ustedes lidian, ¿verdad?, constantemente con esta dermatitis atópica. Así que, en cierta manera, aunque se les recomiende, ¿verdad?, tienen que dejarse guiar por su médico de piel, especialista en piel. Pero entre ustedes pueden darse, ¿verdad?, y quién sabe si a lo mejor en algún momento pueden hablar de qué joye médico, de lo bien que les ha ido y de las cosas, ¿verdad?, que han funcionado en ustedes. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre todos los días. Tengo miembros de otros países también y entre ellos, ¿verdad?, también dice, mira, la clínica en tal lugar, ¿verdad?, visita tal doctor que sí me funcionó o un dermatólogo pediátrico, ¿qué hicimos como padres, verdad?, y todas estas cosas ocurren a diario en mi grupo. ¿Cómo se llama la página de nuevo? Vivir con dermatitis atópica. Ahí lo tiene. La puede encontrar, puede dialogar con Ketzi Román Méndez, que quién mejor que ella luego de tantos años siendo paciente de dermatitis atópica. Mire, para entender por lo que usted está pasando. Gracias, Ketzi, me encanta tu actitud positiva y esta alegría que tienes. Muchas gracias, Luz. Gracias a ti. De esta manera nosotros nos despedimos recordándoles que esta es una semana para que podamos entablar, ¿verdad?, esa conexión con la parte espiritual que todos tenemos. Es importante sacar esos ratitos para encontrarnos a nosotros y dialogar con aquello. Usted entiende lo más importante. Si es Dios o cualquier otro tipo de filosofía, medite. La meditación es buena, la oración es buena. Tener fe, creer y confiar todavía aún más. Que sea una semana bendecida. Nosotros estaremos de vuelta con ustedes la semana entrante. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.